Mi cliente quiere la casa y las joyas. Mi cliente acepta. Ah, y el auto. Bueno, pero con una condición. Él se queda con las Goodyear. Ah, no, señor. Ellos aprecian el valor de unas Goodyear, porque saben que más de 100 millones de kilómetros recorridos al año en pruebas son garantía de su seguridad. Y esto no tiene precio. No piense en llantas, piense en Goodyear. ¿Y si lo pensamos otros 100.000 kilómetros? Tanto. ¿Y si lo pensamos otros 100.000 kilómetros? Tanto. Gracias.